Hola, buenas tardes. Somos Antonio y Lina de Barranquilla, Colombia. Para compartirles un pequeño testimonio de lo que ha sido nuestra participación con Common Youth Net desde hace aproximadamente dos meses, que ha sido una experiencia muy enriquecedora, maravillosa. Nuestro crecimiento nos ha ayudado mucho en nuestro crecimiento espiritual. Y pues como pareja ha sido algo muy valioso y muy importante de parte de Dios para nosotros como pareja. Así es, el Señor se sigue glorificando poderosamente en nuestras vidas y nos ha permitido fortalecernos más como esposos y seguir orando, intercediendo por muchas familias y por muchas personas. Amén. Gracias.